Me llamo Sorirene Carrera Refugio, soy mexicana, provengo de Tlaxcala, bueno, del monasterio de Tlaxcala, pero soy originaria del estado de Puebla. Ingresé en la comunidad de Monasterio San José el 27 de abril de 1995. Vine a Queña el 16 de septiembre del 2014. Llevo aquí casi 10 años. Sí, el contraste es muy grande. Contenta con mi vida religiosa ya, bien, pero en mí había un deseo de ir a tierra de misión. Pero como también me di cuenta que mi vocación no era ser vida apostólica ni misionera, entonces mi inquietud fue, bueno, más bien no mi inquietud, me dediqué, o mi propósito fue, y incluso salió de mi profesión, dije, te ofrezco mi vida al Señor por los sacerdotes y por los misioneros y por la conversión de los pecadores. Sin pensar que un día yo iba a estar en tierra de misión. Siempre me ponía a pensar que cómo vivían los misioneros, sí, en tierras de misión, como veía en las revistas, a veces la soledad, y yo deseaba acompañarlos en su soledad. Y la oportunidad llegó a venir aquí a Queña. Y es cuando se palpa más. La acompañar en tierra de misión no es fácil, el pensar y el vivirlo. Pero al mismo tiempo lo considero un canto de alegría. Los retos y dificultades, pues prácticamente diría un poco el clima. De ahí todo es, con la gracia de Dios se va uno caminando y descubriendo muchos milagros, ¿no? En la misericordia de Dios. A veces hay dificultades que al principio para mí fue la lengua. Para entenderme con las personas. Pero después ya no es un obstáculo. Pero también poco a poco el Señor da caricias. Y su amor y su misericordia creo que eso sostiene. Y hace que las dificultades que se ven humanamente desaparezcan. Y ese sueño sea que este sea un monasterio que tenga vida en el futuro. Y que también sea como un oasis de otros monasterios en el futuro. Pues que esta comunidad se consolide. Que lleva realmente, o sea, la vida contemplativa. El carisma Agustino Recoleta en este lugar. Remoto podemos decir. Y que seguramente tendrá frutos. Eso. Y bueno, me ganan la emoción.